¿Qué es lo que se puede enviar en WhatsApp? Curioso ahora, no se podrá reenviar un mensaje de WhatsApp más de 5 veces, antes el límite era de 20. Los motivos de esta medida son para combatir los engaños y el spam. De esta manera, buscan evitar las noticias falas y la aplicación ya ha sumado diferentes herramientas para combatir la desinformación que surge cada vez que se reenvía cualquier mensaje sin verificar. Mira, más, Facebook pone límites a los encuentros sexuales e incluso prohíbe frases en el chat en la última actualización de WhatsApp para Android ya se implementó y en breve lo hará iPhone. De todos modos, si un usuario copia y pega el chat podrá seguir compartiéndolo con varios usuarios, ya que la limitación es sólo para la función reenviar.